Hay júbilo en las toldas rodolfistas en el departamento del Cesar, la votación alcanzada por el ingeniero tiene su explicación dentro de la campaña y ya se habla de lo que viene para segunda vuelta. Primero, el mensaje fue claro, Valledupar y Colombia pide un cambio, exige un cambio y está cargado de esperanza. Este mensaje es decirle a la gente buena que somos más, que sí se puede y que vamos a lograr transformar Colombia, vamos a lograr transformar el Cesar y vamos a demostrar, esta frase para mí es muy importante, que los buenos somos más, pero los pobres somos el triple y que el pueblo y el león despertó y al despertar el león vamos a generar ese cambio. Las revoluciones no se hacen destruyendo, las revoluciones se hacen votando. Por eso este cambio para nosotros fue lleno de esperanza, pero sin bajar las guardias y sin sentirnos triunfadores. Aquí solamente empezamos un proceso, pero nos queda un camino largo que es seguir transformando conciencia y conquistando corazones rodolfistas. Surel, ¿y usted acepta que le diga que es desconocida totalmente usted en el panorama? Perfecto que me lo digas, como dice nuestra vice Marlene Castilla, somos unas perfectas desconocidas, pero nos volvemos las desconocidas perfectas. ¿Por qué? Porque no tenemos tachas políticas, porque nos pueden investigar las hojas de vida y no tenemos absolutamente nada que nos cuestione, porque al igual que ella, somos profesionales. Yo soy abogada de la Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos del Externado. Trabajé acá en Colombia, fui también funcionaria, trabajé en la gobernación, trabajé en los Seguros Sociales de Bogotá y trabajé actualmente en el Ejército Nacional, de los cuales adoro y amo esa institución porque siento que son nuestros héroes. Entonces, nosotros somos una desconocida que lo único que quiere es cambiar, que ha trabajado de sol a sol por llegar a los 25 municipios que tiene el Cesar y que no se va a cansar día a día de ponerse la camiseta rodolfista y decir los buenos somos más. ¿Cuál es la propuesta que hoy podría enamorar al resto de la gente, los que no votaron por Rodolfo Hernández y que lo puedan hacer el 19? Eso es muy importante lo que me dice, estábamos viendo que el total en el Cesar fueron muchas la gente que se abstuvo de votar y queremos motivarlo. ¿Y sabes por qué genera eso? Porque están cansados, porque están aburridos, porque esa es la sensación de todo el mundo, que todo el mundo es igual, que los políticos son iguales, que esto no va a cambiar, que siempre es lo mismo. Con Rodolfo Hernández tengan la seguridad que va a existir una nueva Colombia, una Colombia donde le vamos a quitar la chequera a los corruptos, donde la plata va a alcanzar y si la plata alcanza va a haber programas de gobierno tanto para educación, para salud, para vías terciarias que tanto lo necesitan y para ser visible a la gente que durante muchos años ha sido invisible. Eso es nuestro reto, que se unan en la lucha del pueblo, que es lo que nosotros estamos concientizando, que esta campaña es para el pueblo, para la gente de a pie, para la que la gente lucha día a día por un sustento. Hay una clase política vencida el domingo que va a buscar para dónde estar. ¿Para dónde coger? ¿Para dónde coger? Si llega de donde Rodolfo, ¿qué pasa? Mira, esto es sencillo, esta es una campaña de puertas abiertas. Bienvenidos y hago la invitación a todas las personas que quieran hacer parte de esta política que busca una transformación social, que busca un cambio y genera las ganas de querer estar en Colombia. Esa es la invitación. Esas personas les decimos, aquí estamos todo el equipo de coordinación dispuestos a recibirlo, pero solamente les decimos algo, sin alianza. Todas las personas que estamos acá, incluyéndome, no tenemos ninguna contraprestación. A mí no me han ofrecido nada, a la señora Gladys Murga, al señor Luis Lobo, a ninguna de las personas que están en esta campaña nunca se ha sentado a decir, venga, que nos vamos a sentar porque usted tiene esto. La única contraprestación que sí tenemos, todas las personas, es querer cambiar. Lo hacemos por Colombia, lo hacemos por nuestra patria, lo hacemos porque estamos aburridos, cansados y mamados de lo mismo. Primero, esta votación la recibo con gran alegría, con gran satisfacción a este trabajo arduo que hicimos hace un año, estamos trabajando por la causa de Rodolfo Hernández. Quiero agradecerles al pueblo de Cesar, a Valladupar, por ese gesto solidario que hizo en forma voluntaria para poner 140.000 votos, sin dinero. Todo fue espontáneo, que fue el orgullo de nosotros. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo esa campaña que ha sido con pocos recursos económicos? Vendiendo el discurso de Rodolfo, un discurso sencillo y entendible, un discurso práctico, un discurso cortico, donde él le da el mensaje al pueblo colombiano. Miren bien la cara, miren a mis ojos, que a ustedes les voy a cumplir, no lo defraudo. Mi eslogan, no mentir, no traccionar, cero impunidad. Con ese eslogan estamos ganando la presidencia de la República. ¿Hace cuántos años conoce usted al ingeniero Rodolfo Hernández? Con Rodolfo me conozco, o nos conocemos, hicimos una gran empatía hace más de 50 años, trabajando aquí en Valladupar. Él a Valladupar lo conoce, lo conoce bien. Aquí duró dos años trabajando conmigo. Y esa amistad hoy la hemos solidificado. Bueno, ¿qué viene ahora en adelante? Faltan pocos días para la segunda vuelta. ¿Cómo va a ser el trabajo? Seguir multiplicando el mensaje de Rodolfo, trabajar, trabajar, trabajar. Somos muchos voluntarios, muchos voluntarios. Recibimos todo el apoyo del pueblo colombiano, recibimos todo el apoyo del pueblo de Cesar, recibimos todo el pueblo de Valladupar. Cero alianzas, como dice él, cero alianzas. El apoyo, quien quiera venir a apoyarnos, lo recibimos, pero sin alianzas de ninguna clase. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!